Bueno José, ¿qué balance haces de este inicio de pretemporada con la derrota hoy ante el Málaga? Pues la verdad que estoy bastante contento, porque teníamos un comienzo de pretemporada muy muy exigente entre rivales de superior categoría, no solo una sino incluso de dos, equipos incluso llamados a estar en la zona alta de la segunda división A y la verdad que bueno, nos vamos contentos porque el equipo con pocos días de entrenamiento, de adaptación, de preparación, pues bueno, ha sido capaz de competir tanto ante el Granada durante muchos minutos, ante el Castilla a los 45 y bueno, y hoy ante todo un Málaga, la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que se viene haciendo, nos sirve como carga de física porque se nota que el rival tiene más minutos o más entrenamientos en sus piernas y aún así el equipo ha sabido aguantar el ritmo competitivo que ya de por sí tienen por la calidad que atesoran y además con esos meses que llevan de preparación, pero aún así el equipo, bueno, pues muy satisfecho, muy contento de que al menos, bueno, nos vamos con buenas sensaciones en ambos partidos o ambos trofeos o torneos. Lo importante son los minutos, las sensaciones, pero imagino que da coraje, ¿no? O sea, remontar al final porque a lo mejor las victorias también ayudan un poco en pretemporada, aunque no sean los más importantes, ¿no? Sí, claro, siempre después del esfuerzo que ha hecho el equipo, el sacrificio que ha mostrado y de la actitud que ha mostrado en el campo y de haber tenido ocasiones previas, ¿no? Claro, la de Salvi, la última y anteriormente la de Eric, que no contó con el portero, la verdad que te va, bueno, al final con ese sabor de boca agrio de no haber conseguido el premio que quizás hubiese ratificado o multiplicado el valor del trabajo, ¿no? Hecho en el campo por los jugadores, pero bueno, estamos en pretemporada, los resultados son secundarios, se trata de eso, de ir asimilando conceptos, de ir cogiendo el tono físico, las sensaciones y en ese sentido, pues bueno, vamos creciendo. ¿Te ha gustado más el once que ha sacado en la primera parte o ha sido solo una impresión que se ha visto desde fuera? No sé cómo lo has visto tú desde dentro. Bueno, a te digo, ambos once han tenido fases buenas y fases menos buenas en el transcurrir de los 45 minutos de cada equipo. Creo que sobre todo lo que ha primado es la organización defensiva, creo que estamos pasando las primeras sesiones y bueno, de ahí intentar crecer a nivel ofensivo, ¿no? Que con el paso de los partidos y de los entrenamientos, pues cada vez iremos encontrando más el tono también técnico, de encontrarnos mejores y más cómodos con balón y eso, bueno, pues nos da el tiempo. Son 14 nuevos fichajes, José, ¿cómo va ese puzzle de ir encajando las piezas? Es verdad que tienes una idea que tienen que asimilar todos los jugadores. ¿Cómo la van asimilando? Es verdad que lo tuyo costó un poco más. Hoy, ¿cómo has visto sobre todo tu idea? Bueno, pues como te digo, Luis, nos vamos contentos porque vemos que ese crecimiento es paulatino, ¿no? Es verdad que el otro día, pues ya vimos un atifo de lo que queremos y hoy se ha mejorado, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, que esos conceptos previos, bueno, teniendo en cuenta que tampoco hemos tenido muchos días de entrenamiento entre miércoles y sábado, apenas dos o tres sesiones, pues la verdad que, bueno, que nos hace, bueno, pues tener la confianza de que el equipo va a ir creciendo con el paso de los entrenamientos. A partir de ahora, el próximo rival es el Rota, son rivales que a lo mejor se puede ver un poco el Jerez, un Jerez más parecido al que se puede ver en Liga, entonces rivales un poquito más, imagino, casi esquilos, ¿no? Con equipos de segunda división, ¿no? Como el Málaga o el Granada. Bueno, está claro que estos equipos te exigen, sobre todo físicamente, ¿no? Con la calidad técnica y la velocidad que le imprimen al juego, pues te hacen estar más concentrado, hacer más esfuerzos de desplazamiento y más recorrido y, bueno, y eso, la verdad que nos viene también a nosotros, bien para ir cargando a nivel físico, pero bueno, después viene el Rota y nos hay que subestimar, lo que todo el contrario, al final son 11 contra 11 y quizás le ocurra lo que nos ocurra a nosotros ante rivales de este tipo, ¿no? Como Málaga, Castilla o Granada, que nos motivamos, nos concentramos más que más si cabe y dificultamos las cosas a equipos de superior categoría. Así que, bueno, así viene también el Rota y nos va a servir también, bueno, para, como una piedra de toque, también exigente porque son equipos, al fin y al cabo, que la diferencia entre uno y otro es una categoría simplemente. ¡Gracias!